¿Recuerdan cuando salió la primera película de la Pantera Negra en 2018? La exageración que la rodeaba era global, especialmente entre la comunidad negra. Había una gran emoción porque la primera película de un negrito como superhéroe finalmente llegó a la pantalla grande. Más tarde, el 28 de agosto de 2020, Chadwick Boseman, el actor principal que interpretó la Pantera Negra, falleció después de una larga batalla contra el cáncer de Colin. Mientras aún estaba de luto por la muerte de Chadwick Boseman, los fanáticos comenzaron a preguntarse cómo se representaría su legado en la segunda entrega de la franquicia. Después de las revisiones del guión original para el Pantera Negra 2, los creadores y directores de Marvel optaron por no reformular y honrar el legado de Boseman, en cambio, a través de la película. La Pantera Negra 2, Wakanda por siempre, se centra en gran medida en el viaje de dolor y aceptación que la hermana de Churi, T'Challa, sigue mientras aprende a sobrellegar su muerte. En este video analizaremos algunos de los temas principales de la película, utilizando los cinco etapas comunes del duelo. Veremos que nuestras acciones durante los momentos de duelo revelarán de qué lado estamos y si tenemos alguna fe real en Dios. Los expertos en salud mental están de acuerdo que cuando una persona experimenta duelo normalmente, son cinco etapas del proceso de duelo. Ya que la experiencia de cada persona es diferente, las cinco etapas no se manifiestan en ningún orden en particular. Las cinco etapas son negociación, negación, depresión, ira y finalmente, aceptación. Ahora, para aquellos que no están familiarizados con la película, Wakanda es un país ficticio en el este de África, que es más avanzado tecnológicamente que cualquier otra nación, porque posee un metal llamado vibranium, que alimenta no solo su ciudad, sino también sus armas y civilización. Ahora, Pantera Negra fue interpretado por él, Chadwick Boseman, y la hermana en la película se llama Shuri, quien es interpretada por la actriz Leticia Wright. Etapa 1. Negociación. Negociación es cuando comenzamos a hacer tratos con nosotros mismos, o tal vez con Dios. Una persona puede comenzar a crear muchas declaraciones de que si pasaría o si solo. El telón de fondo de la película comienza con Shuri negociando con la diosa, que si Basque salvara a su hermano de la muerte, ella dejaría de dudar de la existencia. Poco después, su hermano murió. Ahora, este es un tema muy identificable, que conecta a la audiencia con los personajes de la película. La mayoría de las personas han experimentado la pérdida de un familiar o amigo, que los ha llevado a cuestionar la existencia del Dios vivo. Y si Dios no responde a nuestras oraciones exactamente como queremos, muchas personas lo niegan por completo. Observe que Shuri no oró al verdadero Dios del cielo, sino a Bast. Bastet, también llamado Bast, era una antigua diosa egipcia, adorada en forma de leona, y más tarde un gato. También era la hija del Dios Sol. Ahora, en la antigua mitología Wakandia, cuando el alma de un hombre llega al más allá, es traída por la diosa Bast, a un mítico valle verde llamado la Planicia Ancestral, donde puede correr libre y en paz por toda la eternidad. Y tratando de que la audiencia crea y apoye, les diré, es la idea de que cuando una persona muere, inmediatamente continúa viviendo. En otras palabras, los muertos están conscientes y no están realmente muertos. Pero la Biblia dice en Ecclesiastes capítulo 9 y versículo 5, que los muertos están inconscientes y no saben nada, hasta la resurrección de los fieles y la resurrección de los impios, impenitentes personas. En estos últimos días, la comprensión de lo que sucede después de la muerte, les ayudará a no ser engañados cuando estén experimentando duelo debido a la muerte. Etapa 2. Negación. La negación es la negativa a aceptar los hechos de la pérdida, ya sea consciente o inconsciente. Es la negativa a aceptar las medidas necesarias para prepararse para el duelo. Etapa 3. Depresión. La depresión se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades antes gratificantes o placenteras. Gracias. Ahora Suri manifestó su depresión y negación de la muerte de su hermano, enterrándose en su trabajo de desarrollar más armas y tecnología. Para consolar a Suri, su madre la reina se la llevó de su trabajo a un lugar aislado y le dijo que ella había interactuado con su hermano muerto desde su fallecimiento. Ahora Suri negó precipitadamente que esto sucedería y afirmó que era simplemente un producto de la imaginación de su madre. Fue aquí donde el antagonista de la película Namor apareció de la agua para pedirle a los líderes de Wakanda que se unan con él para hacerle guerra a las naciones del mundo o de lo contrario ser destruidos. Estos siguientes puntos son muy importantes porque el antagonista recibió dos nombres y ambos nombres nos ayudan a identificar claramente a quien representa. Su primer nombre es Kukukan, que significa serpiente empumado. Lo interesante de este nombre es que la Biblia llama a Satanás una serpiente y él usa una serpiente para engañar a Eva para que desobedeciera a Dios. Observa que en Génesis capítulo 3 y versículo 14, después de que la serpiente engañó a Eva, su castigo fue vivir sobre su vientre por el resto de su vida. Ya que la serpiente fue maldecida en el estómago, lo que significa que antes de ese punto se movía usando otro método. Y al mirar las escrituras a lo largo de la Biblia y las citas de los comentarios bíblicos, creacionistas, así como los historiadores, todos están de acuerdo en que había una criatura serpiente que podía volar. Por lo tanto, Kukukan es una representación de Satanás en la película. Ahora, si no crees en ese punto, en la película había una cierta escena en la que el colono vio por primera vez a Kukukan y lo llamó demonio y el hijo de Satanás. Kukukan, Satanás también se conoce como Namor, adoptó este nombre después de que el colonizador español lo maldijera y le dijo niño sin Namor, que significa Namor, por lo cual el nombre de Namor, dice primera de Juan 4.8, la Biblia nos dice que Dios es amor y Satanás es lo opuesto, lo contrario de Dios. Claramente vemos amplia evidencia que indica que Namor representa a Satanás. Como se muestra en la película, cuando estamos experimentando depresión, cuando estamos en negación debido al dolor, Satanás se revela y nos tenta a unirnos con él. Si nos unimos con Satanás, ya no somos una amenaza para él y su reino. Pero si nos negamos, él hace todo lo posible para destruirnos. Una de las formas en que la gente se une con Satanás es creer en la falsedad de que pueden comunicarse con sus seres queridos muertos. Sí, gente ha tenido experiencias de la vida real, de comunicación con el mundo de los espíritus, pero según la Biblia, esos no son sus seres queridos muertes, sino demonios que se hacen pasar por humanos. Etapa 4 Ira Es la renuencia del individuo a aceptar que tiene que continuar la vida sin el fallecido. La ira podría mostrarse a objetos animados, extraños, amigos, miembros de familia, todos en la vida. Cuando una persona pierde un ser querido, la ira generalmente se manifiesta en algún momento de su vida. Después de que Namor mata a la madre de Shuri, la reina Shuri se enfureció y le hizo la guerra. Pero para obtener el poder de Black Panther, tuvo que tomar una hierba sintética en forma de corazón que la llevó al plano ancestral. Ahí vio a Qumon, su primo muerto. Al principio no creyó que existía la planicia ancestral, pero una vez que fue ahí y obtuvo el poder de la Pantera Negra, su creencia en las tradiciones espirituales de los grupos de adoración a los antepasados revivió. Esta escena en la película tiene claras similitudes con el relato del rey Saúl en 1 Samuel capítulo 28. Después de no creerle a Dios y enojarse porque Dios le daría su reino a David, Saúl fue a consultar con la bruja de Endor para hablar con el profeta Samuel que estaba muerto. La bruja entonces comenzó a comunicarse con el Espíritu. Dios en este momento no estaba comunicando en absoluto con Saúl, basado en 1 Samuel 28 y el versículo 6. Entonces, ¿con quién estaba hablando la bruja? ¿Fue el profeta Samuel? Un estudio bíblico claro revelaría que no era Samuel, sino un demonio personificando la semejancia de Samuel. Basada en 2 Corintios 11, versículo 13 al versículo 15, Satanás y sus ángeles caídos tienen la habilidad de transformarse en diferentes personajes para engañar a la humanidad. Hoy en día es común que la gente busque la carta del tarot, los lectores horóscopos, visiten psíquicos, realicen rituales ocultos, disfruten de películas espiritistas, incluso se sumergen en la música y mucho más, para cerrar y consolar durante el duelo. Sin embargo, si nos permitimos consolarnos, creyendo que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos muertos, nos abrimos a aceptar otras falsas enseñanzas que contradicen la Biblia. De boca de estos ángeles caídos, ¿qué nos hablarán? Una de las armas más grandes que podemos usar en tiempos de desanimo es el poder del canto o la música. Bien usado, comparte, anima el alma y consuela cuando el lenguaje regular falla. Lo contrario también es cierto, que la música, aplicada incorrectamente, puede llevar a las personas a furor, crea pensamientos negativos y los coloca en el camino a la destrucción. En la película, criaturas llamadas sirenas, que formaban parte del ejército de Namor, usaban música para hipnotizar a las personas, para que cometieran suicidio. Las sirenas, según la mitología griega, son criaturas que atraían a los marineros a la destrucción, por la dulzura de su canción. Y en la película, eso es exactamente lo que hicieron. El uso hábil de la música fue el regalo de Lucifer, que usó para glorificar a Dios en el cielo, pero lo que una vez usó para glorificar a Dios, ahora lo usa para alejar a la gente de Dios. En el jardín del Edén, Satanás usó una voz melódica para engañar a Eva, para que comiera del fruto prohibido, en transgresión de la ley de Dios. Etapa 5. Aceptación. Aceptación no significa que estás de acuerdo con la muerte de un ser querido, o que la olvides, sino que has comenzado a reconstruir tu vida, y estás capaz de vivir con el dolor emocional de su pérdida. Cuando Shuri finalmente tuvo la oportunidad de vengar la muerte de su madre y matar a Namor, ella decidió dejarlo vivir para proteger a su pueblo y unirse a él para poner fin a la guerra que trajo la paz entre sus naciones. A partir de este momento, Shuri aceptó la muerte de su hermano y finalmente quemó su ropa funeraria como símbolo de dejar ir y comenzar una nueva relación con sus antepasados. Ahora parece una buena resolución para la historia, pero realmente es. Recuerda que Namor representa a Satanás. En este momento, hay una guerra que se libra a nuestro alrededor y debemos elegir un lado. La guerra es entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Si estamos del lado del Señor, entonces el diablo continuará a hacer guerra contra nosotros, pero si elegimos hacer las paces con Satanás, nos colocaremos en su ejército para luchar contra Dios. Al igual que Shuri, unió fuerzas con amor para terminar su guerra. Le encantaría que nos uniéramos a él. Sin embargo, la unidad con Satanás nos llevará a la destrucción porque el ejército de Jesucristo prevalecerá. Porque Satanás sabe que tiene poco tiempo, está usando varios medios como música no sagrada y la creencia de que podemos comunicarnos con los muertos para engañar y reclutar personas en su ejército. Algunas personas se consuelan con la idea de que sus seres queridos muertos están mirando desde el cielo o desde un lugar de felicidad perfecta. Pero la enseñanza de que los muertos inmediatamente van al cielo o el infierno después de morir contradice las claras palabras de las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos encontrar consuelo y paz durante los momentos de dolor y duelo? Se nos dice que cuando Jesucristo regresó, regrese aquellos que han muerto en una relación personal, amorosa, con Él, resucitarán y se unirán a los santos vivientos en el aire para vivir para siempre con el Señor. Pablo, pronunciando estas alegres palabras a los creyentes dichas en el libro 1 Tessalonicenses capítulo 4, por lo tanto, consolarnos unos a otros con estas palabras. Nuestro enfoque ahora debe ser asegurarnos de que amemos a Dios y obedecerle y ayudar a otros a hacer lo mismo antes de morir. Mientras fortalecemos nuestra relación con Jesús, dedicando tiempo diariamente a su palabra y permitiendo que nuestra confianza en Él sea más constante, tendremos esperanza y aliento cuando enfrentemos pruebas y duelo. No perderemos nuestra fe en Dios, ni cuestionaremos nuestra creencia espiritual, sino que nos aferraremos a las palabras de Filipenses 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay un punto más que debe resaltarse en esta presentación. Es el papel que juega la película Pantera Negra en el gran controversia entre Cristo y Satanás. La gran controversia es todo sobre la adoración, y esa es la razón por la cual Satanás fue expulsada del cielo. Satanás todavía desea adoración hoy en día. Está inspirado a los hombres a promover el espiritismo para preparar el mundo para su obra maestra del engaño. En el principio tomó la forma de una serpiente para recibir adoración por engañando a Adán y Eva. Como en el principio, así será al final. Satanás y sus demonios personificarán a nuestros seres queridos muertos y decirle a los vivos que deben guardar el domingo como el día de reposo del Señor. También promoverán otras doctrinas no bíblicas. Cuando suceda este evento, recordarán esta presentación. Satanás mismo intentará personificar la segunda venida de Cristo. Vendrá con gran poder, sanará a los enfermos, obrar milagros y ordenar a la gente que lo adore a él. Si es posible, engañará a los mismos elegidos. El propósito de esta presentación es preparar a todos nosotros para estar entre los elegidos de Dios. Para terminar, les señalaré varios capítulos esenciales en el mejor libro, El Gran Conflicto. Las enlaces están en la descripción. O enviarnos un correo electrónico para obtener una copia gratuita. El Padre nuestro termina con las palabras, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Amados hermanos míos, muchísimas gracias por sintonizar. Les tengo por favor una petición, hermanos míos. Por favor, den like al video, hermanos míos. ¿Cuánto te puede tardar para darle like ahí? El motivo por lo cual lo pido es porque este canal ha estado siendo atacado mucho. Me quieren censurar, lo quieren cerrar, hermanos. Quieren silenciar el mensaje. Pero si ustedes dan like, el algoritmo, la maquinaria, la tecnología de YouTube, ve que mucha gente lo está viendo y lo va a promover, lo va a compartir. Por favor, ayuden, hermanos, a que este mensaje contra Satanás, contra el engaño del espiritismo llegue a más personas. Por favor, den like. Por favor, hermanos míos, oren por mí. Oren por el hermano Francisco Aro. Oren por este Ministerio de Alerta Adventista. Por favor, oren por mí, hermanos. Necesito oraciones, estoy atravesando una situación muy difícil. Cuestiones del corazón, hermanos míos. Algo muy difícil, pero al ver este video aquí, hermanos, me ayudó mucho la aceptación. La aceptación de que puedo vivir con esa pérdida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, me consolará. Oren por mí, hermanos, hermanos míos. Alerta, mis Adventistas. Atalayas bien despiertos. Que la protesta continúa y continuará hasta la segunda venida de Jesucristo. Alerta, mis Adventistas.